La Manolo Millares es una de las calles más importantes de la capital ya que se considera la principal vía de entrada y salida de Recife. Es por esto que en pocas semanas, presuntamente a mediados de noviembre, comenzarán las obras de ejecución de uno de los tramos de la Manolo Millares, el que va desde la calle Gemia hasta la calle Eugenio II, o lo que es lo mismo, desde las canchas de bola hasta el colegio La Destila. Esta obra está destinada especialmente a mejorar la red de pluviales. Hoy estamos aquí para presentar el proyecto y el inicio ya de la obra de Manolo Millares, que es una obra fundamentalmente que se hace para pluviales. Una de las novedades es que se crearán dos carriles de salida y una entrada que irá acompañada de una futura peatonalización de la avenida del Reducto. Y después vamos a tener dos carriles de salida y un carril de entrada. ¿Por qué un carril de entrada? Porque ya no se va a poder entrar por el Reducto. El Reducto va a ser una avenida, una avenida, como digo, como la playa de las canteras. Además de la red de pluviales, se mejorará también toda la zona. Y vamos a seguir con nuestro plan de arbolado, rediseñar toda la, no solamente esa calle, sino también toda la zona. Y Asti Pérez recuerda el abandono que ha sufrido durante más de una década de Recife. La última obra que se hizo de pluviales en esta ciudad fue Argana Alta por Cándido Reguera y la siguiente que se ha hecho ha sido por esta alcaldesa, Calle El Greco. Las obras contarán con un presupuesto de 808.000 euros y el plazo de ejecución de las mismas serán de ocho meses.